Hola amigos, bienvenidos a otra reseña de Star Wars Cusco Collection. Soy Luis Carlos Saliga Núñez del Prado, haciendo esta reseña para el Museo Villapa de Ciencia y Tecnología del Cusco. Muy bien, ahora vamos a hacer esta reseña de este sable, es un sable de luz, como vemos acá, que cambia de color, la espada de cambia de color, de Anakin Skywalker a Darth Vader. Muy bien, vemos que utiliza tres baterías, y acá tenemos todo el contenido y las especificaciones que vienen en la caja, ¿no? Ahí está el sable de luz, como podemos ver. Acá hay algunas indicaciones que están ahora, ¿ves? El lenguaje del imperio, ahí está. Nuevamente acá tenemos el arte de la caja, es el sable de luz que cambia de color el de, supuestamente, de Anakin Skywalker a su transformación en Darth Vader, ¿no? Ahí está Anakin, ahí tenemos alguna de las escenas importantes de la película, y por supuesto a Lord Vader. Ahí está, vemos que utiliza tres pilas, doble A, que ya vienen incluidas, ¿no? Ya vienen incluidas cuando se adquiere este sable de luz. Bueno, les tengo que decir que personalmente yo no era muy fanático de los sables de luz, es más, vamos a hacer un review comparándolos, ahora sí, y de esta gama me parece este muy interesante, ¿no? Ya tengo otro abierto acá. Este es el sable de luz que acabamos de ver en la caja, ¿no? Vamos a ver la empuñadura, ¿qué sería? Bueno, la empuñadura es una sola del molde, que es el sable de luz de Darth Vader. Tiene esto para colgar, ¿no? No. Y, pues, aquí está, se oculta las baterías, obviamente, y también un interruptor que cambia del modo de demostración y al modo de trabajo, podríamos decir, de este sable de luz. Y lo vamos a activar, ¿no? Ahí está, podemos ver muy bien el reflejo, es un sable de luz. Muy fácil de usar. Y también con el mismo botón va a cambiar. Lo vamos a apagar. Y si lo prendemos nuevamente, veremos de que el sable de luz, pues, ya sale con una luz roja, ¿no? Que sería el correspondiente al de Darth Vader. Aquí está toda la parte electrónica, en el mango del sable, en la puñadura. Y nuevamente vamos a desactivar. Muy bien. Si lo hacemos nuevamente, pues, el sable de luz reinicializará en el color azul, ¿no? Del día de Anakin Skywalker, podría decirse. Y hay un pequeño efecto, si mantenemos presionado en más de tres segundos, cambia y escuchamos la respiración de Lord Vader, ¿no? Es un sable bastante fácil de utilizar, ¿no? Es muy interesante. Es factible de realizar las maniobras correspondientes. Y ahí está, ¿no? Me parece muy interesante. Ahora, si, bueno, sabemos que hay sables de luz de una gran gama de precios. Esta podríamos decir que estaría en la gama media, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre los sables de luz de menor precio a más, ¿no? Claro que no los más caros, que son los de colección, de los cuales no poseo ninguno, ¿no? Entonces, pero me parece que esta es una buena alternativa, ¿no? Es una buena alternativa para poder, este, trabajar con estos sables de luz, ¿no? Vemos que no tienen la conexión de los Blade Builders, ¿no? No se puede cambiar, no se le puede añadir otro sable en ninguno de los accesorios, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso está orientado a este cambio, se puede utilizar en sus dos modos y es bastante resistente y bastante agradable la luz y los sonidos que emite. Muy bien, este ha sido Luis Carlos Aliaga Núñez del Prado con esta reseña de este sable de luz, de que cambia, bueno, del sable de luz de Anakin Skywalker to Darth Vader. Bueno, espero que les haya gustado, que la fuerza les acompañe, en este caso, de los dos lados, ¿no? Por el sable de luz que estamos haciendo el review y espero que les haya gustado. Hasta pronto. ¡Gracias!